Fue una noche de juerga que terminó en tragedia. Odette Carrillo Ferreira, de 18 años y embarazada de 7 meses, murió en el Hospital Regional de un paro cardiorrespiratorio, producto de la gravedad de sus lesiones tras ir al interior de un Hyundai Santa Fe que eludió un control policial y huyó, volcando frente a la vega monumental. Pasajeros del interior de un vehículo generaban una discusión y frente a este reclamo que fue efectuado por vecinos, se logró establecer que efectivamente su conductor mantenía una discusión y luego al ver la presencia policial emprender la huida por calle 21 de Mayo. Todo comenzó cuando vecinos de O'Higgins con Pratt escucharan una discusión y luego disparos, los que habrían sido efectuados por el conductor, quien estaba bajo los efectos del alcohol. Puesto que este conductor lo hacía en estatoriedad, además luego de este hecho se logró encontrar al interior del vehículo un arma de fuego, una pistola 9 milímetros marca Taurus que mantenía su serie ilegible, producto que había una adulteración de su serie. El chofer de 21 años quedó detenido por su responsabilidad en el volcamiento con resultado de muerte y porte ilegal de armas. La joven y su bebé fallecieron víctimas de la fatal mezcla entre conducción y alcohol. La primera vez que más os metido que el hombre ha 붙 generado por el uninquebrío y la cual nos tenemos que hacer этим.